No hay señal, no hay señal telefónica, es muy escasa. El Internet lo podemos utilizar para hablar con familiares que se encuentran a larga distancia, realizar trabajos que nos mandan en el colegio. Por Internet podemos tener más oportunidades de trabajar, de estudiar, ya que aquí no hay una universidad. Por medio de Internet podemos estudiar. Mariana, la forma de entrar a nuestra primera zona digital es muy sencilla y de una manera muy fácil y muy práctica para acceder a Internet. En nuestro embarazo vamos a la aplicación Configuración. Nosotros nos vamos a conectar a la que dice Zona Más Digital, Mejor País. Accedemos a esa red, esperamos unos cuantos segundos mientras conectamos la red inalámbrica. Pues súper fácil y sencillo. Internet es fundamental para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.